Lucas, ¿qué tal? Buenos días, todo el equipo de La Figur te saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo para todo el equipo, a toda la mesa que te acompaña. Bueno, un gusto Lucas. Bueno, ¿es así? ¿Se va a trabajar con estas actividades? ¿Se van a coordinar estas acciones? Contanos un poco. Sí, hace dos o tres días tuvimos una reunión con los miembros de la Junta de Seguridad del Transporte, que es un organismo creado por ley en agosto del año pasado. Es un organismo que está en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación y tiene como función principal determinar las causas de los accidentes de transporte que a criterio de la Junta deben ser investigados. Luego de una investigación exhaustiva que realizan en paralelo a una eventual investigación judicial, ya sea para determinar responsabilidades civiles o penales, elevan una recomendación a distintos organismos provinciales o nacionales que luego a su vez reportan al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados de la Nación para determinar las causas y prevenir futuros accidentes de transporte. Fue una herramienta muy importante que en realidad se basó primero en la presentación y en la de los nuevos miembros de la Junta y a su vez la explicación de las tareas que realizan y eventualmente vamos a avanzar en el estudio de convenios para cuando se requiera la intervención de la Junta o cuando la Junta considere que debe intervenir en algún siniestro en territorio de la provincia para facilitar su actuación. Lucas, buen día. Luis Polio te saluda. Luis, buen día. Bien. ¿Esto es un trabajo nuevo que se está realizando y que se está coordinando o esto ya se venía haciendo con anterioridad? La Junta está creada por ley del mes de agosto del año pasado, la ley es la 27.514 y ha adaptado una función que tenía en las tareas investigativas en las diversas ramas del transporte. Para el caso, con el programa de seguridad vial de la provincia, nos abocamos a conversar sobre el transporte automotor, ya sea de pasajeros o de carga. Pero esto se viene dando en el marco y por la instrucción que tenemos del Ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, y de la Jefatura del Gabinete, para, digamos, coordinar todas las herramientas que ofrece la Nación y recuperando el diálogo que en gestiones anteriores estaba cortado o se tenía solamente para aquellos con la afinidad política, hoy por hoy tenemos la instrucción de vincularnos en lo que más se pueda con cualquier organismo nacional, siempre que sea en beneficio de la política pública de seguridad vial de la provincia, y por supuesto todo lo que tenga como fin reducir el nivel de los siniestros viales que, por supuesto, es preocupante al igual que en todo el país. O sea, San Luis no es ajeno a los números de heridos, víctimas fatales en accidente de tránsito. Y siempre va a ser auspicioso, siempre va a ser auspicioso trabajar en forma conjunta y coordinada, digamos, con Nación teniendo la posibilidad. No solo eso, sino que hay muchas herramientas que no se habían siquiera avanzado en conversaciones para poder utilizar. Hoy por hoy, desde principio de año, estamos en conversaciones con distintas direcciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el organismo de Nación, que tiene como fin esto mismo, o sea, la reducción del nivel de siniestros viales en el país, y estamos cerca ya de poder cerrar, concretar convenios para aplicación de sistemas de modernización del relevamiento de datos. Es muy importante tener los datos precisos en la siniestralidad de ARC para que las acciones concretas tengan el fin de prevenir que esos accidentes se repitan. También avanzamos, hace poco tuvimos una reunión con el Ministro, Luciano Anastasi, y la Dirección Nacional de Infracciones de Tránsito para también poder concretar la persecución de cuando ya se cometieron infracciones y esas infracciones hay que eventualmente perseguir, ya sea su cobro, porque alguien que estaba en tránsito en la provincia, recibe en otra, poder lograr que la infracción que se cometió en San Luis, San Luis la perciba, o sea, el cobro de esa infracción se percibe. Entonces, hay que realizar convenios para que a través del registro del automotor o a través de la renovación de licencia, eso pueda ser obstaculizado hasta tanto no se cumpla con la norma que se dio a la provincia de San Luis. Y, por supuesto, también modernización de sistemas y, a su vez, conversaciones para también implementar la revisación técnica obligatoria para que los vehículos que circulan estén en óptimas condiciones. Lucas, está Lourdes y Agos también vía Skype. Buenos días para ellos. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Bueno, particularmente la pregunta va abocada a este contexto de pandemia que estamos viviendo y considerar si los siniestros han aumentado o cómo está la situación en general de siniestros en la provincia. Como dije hace un rato, el nivel de siniestralidad en general en el país es preocupante, por supuesto, y San Luis no es ajeno a ello. Lo que hemos notado es que, por supuesto, la pregunta es precisa, es justa, apenas entró en vigencia el decreto de nación que dispuso el aislamiento social preventivo obligatorio, vulgarmente que conocemos como la cuarentena obligatoria estricta, se redujo, en ese periodo se redujo entre un 50 y un 55% los niveles de siniestralidad, ya sea que fueran en urbanos o en zonas rurales. Quiere decir que apenas notamos de nuevo circulación vehicular, los niveles vuelven a sus niveles normales, entre comillas, por el hecho de que se mantiene generalizada, digamos, en muchos casos, los incumplimientos de la normativa y las violaciones a la límite de velocidad, a la conducción con niveles elevados de alcohol, lo que normalmente ocasiona que estos siniestros se repitan. Entonces, eso fue, a nivel general, en todo el país, se redujeron en un número importante la producción de siniestros por el hecho de que se había impedido la circulación vehicular. Agos. Lucas, buenos días. Buenos días. ¿No han pensado en algún momento también que sea incluido en una currícula en la secundaria de educación vial? Es súper importante el tema del casco en el codo, el celular al volante. A veces ves una moto, una pareja con dos o tres niños y eso es terrible, es tremendo. Es importantísimo eso que decís, porque es un pilar básico de la seguridad vial, la educación y, como te decía, la falta de respeto a las mujeres viales, es un fenómeno que exige corregirlo y volver a determinar esos valores que en el ciudadano es fundamental para que no se produzca esto y no tengamos que contar heridos y víctimas de una manera desmedida como la que venimos contando y que ya la gente lo naturaliza, digamos. No es que, digamos, uno se acostumbra, pero hoy por hoy estamos todos atentos a los números en una pandemia de contagiados a nivel mundial, a nivel país, a nivel provincia y fallecidos en los mismos niveles. Y con los siniestros viales pasa hace mucho tiempo y uno ya es costumbre que se despierta y lea el primer titular de cualquier medio y hay heridos por siniestro, fallecimiento por siniestro y los números siguen siendo muy preocupantes. Entonces, cambiar estos valores, cada actor vial cumple lo que quiere cumplir así que se reduzca y esto es importantísimo en la educación en sus distintos niveles. Lucas, también tienen a cargo, te saco un poquito de esto, también tienen a cargo ustedes de manera conjunta dentro del Ministerio, el trabajo de organización en las calles, digamos, de la circulación de la gente, la fila de los bancos, todo lo que lo hacen, digamos, en conjunto con la gente de seguridad comunitaria y la gente de seguridad vial. Contanos cómo han estado viendo esta semana la circulación, el comportamiento de la gente, cómo han visto eso. Y en esta época, como muchos organismos, hemos tenido que adaptar funciones. La seguridad vial tiene a cargo la guardia vial, que es gente que está capacitada, un equipo de gente capacitada para los controles de tránsito, eventualmente apoyar a operativos policiales para retener velocidad, controles de alcoholemia, hemos estado trabajando en los circuitos de Perilago, y, bueno, por solicitud del personal que tiene a cargo el operativo del microcentro, bancos y en la ciudad propiedad de dicha, hemos tenido que esa gente, ese equipo de trabajo, tanto con seguridad comunitaria, desde el inicio del decreto de necesidad de urgencia que dispuso el aislamiento y después del distanciamiento, está toda la gente abocada al trabajo del control de la distancia, sanitización de manos y, en muchos casos, también se refuerza eso en cuanto a la época del mes y que se activa algún beneficio especial o vamos a tener, lo tuvimos en su momento y ahora vamos a tener el día que vuelvan a abrir los centros de cobro de impuestos y servicios donde la gente se llega, digamos, masivamente a querer pagar aquellos servicios que no han podido abonar de algún otro medio, también cuidamos a que se respete la distancia y todas las medidas que el Comité de Crisis dispone. Entonces, la verdad que es un trabajo que hace esa gente muy importante y desde el inicio de esta cuarentena han estado en las calles cuidando la salud de todos, tanto de San Luis, Villa Mercedes, es un equipo muy importante de gente y muy importante el trabajo que realiza. Lucas, muchas gracias. A ustedes, un saludo a todos. Me pese a echar un abrazo grande a mi amigo Luis Polio. Gracias, un abrazo. Es lo que había, no había otra cosa, Luis. Lo felicito por ese incorporación. Viste, no se ha soltado del todo todavía. Premier League. Agárrate cuando me suelte, agárrate. Gracias, Lucas. Un abrazo. Saludo para todos. Un abrazo.